No hay mujer que no se deje llevar por la magia del maquillaje, pero muchas veces, como a mí me pasa, le puede pasar a usted, que no sabemos cómo mezclar los tonos. Si me pongo azul en los ojos, los labios, de qué tonalidad deben ir, y peor, acorde al tono de su piel. Pues no se preocupe, porque hoy con una experta vamos a descubrir cuáles son esos colores que debemos usar y que podemos mezclar. Luego de que hemos colocado la base en nuestro modelo, Milores, siempre es esencial que comencemos por reconocer si somos frías o cálidas. De eso estoy hablando del color de piel, ¿verdad? Sí, por supuesto, justamente esa es la parte más importante antes de ver qué color elijo o qué color me va mejor o qué color no me lo tengo que poner. Realmente a todas nos queda todo, pero hay colores que nos van a lucir muchísimo más y colores que nos van a lucir menos. En el caso de nuestra guapa modelo, ella es una armonía fría. Sí, estamos diciendo que es una tonalidad más blanca, lo que decimos una tez más clara en la piel. Exactamente, pero hay que tomar en cuenta tres factores importantes, que es el color del pelo, el color de los ojos y el color de la piel. Perfecto. Ya, en el caso de ella, a pesar que tiene el pelo oscuro, tiene los ojos claros y la tez de la piel bastante clara. Entonces, por eso que llegamos a ella a una armonía fría. Si fuera el caso que ella tuviera unos ojos oscuros, mucho más oscuros, ahí tendríamos una armonía cálida, aunque tenga ese tono de piel. Entonces, de los tres factores, dos tienen que dominar en la persona. Perfecto, tiene que ser o el tono de la piel como tal, o el color de los ojos, o el color del cabello. De los tres, dos. Sí, con que tengamos dos, ya sabemos a qué armonía pertenece cada chica. Ah, perfecto, listo. Y en este caso, en una chica con una tez fría, o de una armonía fría, hasta ahí es el término correcto, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Los labios más fuertes, los ojos más fuertes? ¿Cómo se debe jugar? Bueno, realmente los labios o los ojos más fuertes, más que por la armonía, es por lo que, ¿qué vas a hacer hoy? Sí, por la indumentaria, donde te vas, etcétera, etcétera. Lo que sí vamos a ver, colores. ¿Qué colores le van a quedar mejor en sus ojos? Y dependiendo de lo que se pongan los ojos, vamos a escoger un color que le va a ir bien en los labios. Perfecto. En cuanto a lo que Blush se refiere. Sí hay que tener una diferencia muy marcada en armonía cálida y en armonía fría. Sí, si bien es cierto de los ojos ya hemos dicho que podemos utilizar lo que sea, uno resalta más, otro menos, etcétera, pero en tanto lo que es Blushes y labiales, ahí sí tenemos que tomar en cuenta bastante lo que es la armonía. Por ejemplo, en armonías cálidas va a ir muy bien los colores melocotón, el color salmón, ¿sí ves? Este tiene un poquito de rosado, pero no tiene tanto rosado, entonces todavía me sirve para una armonía cálida, una piel más morenita y eso. Y estos rosados van a ir mucho mejor para las armonías frías. Lo de los labios me decías que también es súper importante, que en los labios aquí sí hay reglas mucho más claras y específicas. Aquí sí también es súper importante tomar en cuenta la armonía, porque las que somos cálidas o más morenitas no nos va a quedar bien ciertos colores, como por ejemplo los colores muy rosas o muy fríos. Por ejemplo, este en una persona cálida, es decir, en una tez un poquito más oscura, no te queda para nada. O sea, es de los colores que sí tienes que evitar a toda costa. Este tipo de colores también no para pieles. Los que tengan muchísima pigmentación rosa no van para pieles más morenas. Para armonías frías, como la que estamos ahora, podemos trabajar con cualquiera de estas tonalidades. Como tú ves, son frías, va muy bien, inclusive el rosa este también le va muy bien. Realmente es tener los conceptos básicos que nos acabas de dar y perder el miedo. Sí, totalmente. Pierdan el miedo, arriesguen por colores fuertes, arriesguen por colores de temporada, busquen dentro del maquillaje su personalidad y van a ver cómo te sientes la mujer más cómoda y más feliz con un maquillaje. Y como siempre, mi socia, es cuestión de actitud, así que arriesguese a lucir perfecta todos los días.